Sin ella estarán en juego su futuro, su familia, sus sueños y sus proyectos de vida. ¿Se ha sentido usted en el mismo día? ¿Nervioso? ¿Calmado? ¿Aagitado? ¿Gruñón? ¿Irritado? ¿Alegre? Eso es lo que sucede con una persona que fuma porque no tiene la suficiente estabilidad emocional de las personas que no usan ni cigarrillo ni café. Él está forzando su cerebro a ir hacia arriba, pero él va hacia abajo. Él entra en aquella fase de abstinencia. Con la abstinencia, el individuo comienza a sentirse mal, extraño y no sabe qué es. Sin pensar, se lleva la mano al bolsillo y va sacando otro cigarrillo. Supone que así saldrá de esa situación deprimente y volverá arriba. El efecto va pasando y nuevamente su cerebro va entrando en depresión. Y él se va a sentir mal de nuevo porque hace poco estaba alegre y ahora está irritado, está aburrido, muy triste, sintiéndose muy extraño. Después de un día entero así, animado, deprimido, animado, deprimido, el individuo llega a casa. Con su cerebro completamente agotado, ya no tiene nada más para dar. Y es ahora que debería ser la hora más placentera del día cuando se va a encontrar con toda su familia que lo ama, que va a encontrarse con las personas que él ama. Entonces llega cansado, extenuado, no está dispuesto a dar nada, solo quiere recibir. Si pudiéramos hacer una estadística de cuántas parejas se separan por culpa del cigarrillo, con seguridad nos daría un resultado bastante alto porque es imposible sentirse agotado y estar en condiciones de entregar cariño. Y es peor cuando hay niños en casa porque están todos juntos, los hijos creciendo y los padres fumando. La historia del fumador pasivo es muy complicada porque aquí el humo secundario del cigarrillo es peor que el humo que el individuo inhala. Eso le hace muy mal al niño. Todos han oído hablar del fumador pasivo. Los niños que conviven con fumadores en casa desarrollan muchos problemas respiratorios, problemas alérgicos, asma bronquial, rinitis alérgica. El niño sufre con frecuencia de bronquitis y neumonía, vive en el médico, vive tomando antibióticos. Es bastante complicado el problema del fumador pasivo dentro de una casa. Ese niño va a tener más dificultades en la escuela. Y además de todos los problemas con que se va a enfrentar, está ese mal ejemplo, ¿verdad?, de los padres fumando. Posiblemente él también será un fumador cuando crezca. Si empieza a sentir que va a flaquear, recurra a la oración, confíe en Dios y pida ayuda. Se va a sorprender con el poder de la oración. Vea lo que dice la Biblia. Cuando la gente tiene un problema y busca un amigo, de esos amigos que realmente ayudan, que están siempre presentes. Que nos oyen. Parece que el problema se hace menor y puede ser resuelto más fácilmente. Yo quiero decirle a usted que Dios es el mejor amigo que usted puede tener. Sentarse al lado de él y conversar con él sería una buena terapia. Más que eso, una gran ayuda para que usted pueda confirmar el deseo, la decisión de dejar de fumar. ¿Sabe cómo llamamos a eso? Plegaria. Oración. Usted puede sentarse al lado de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, de esta divinidad maravillosa y expresar delante de nuestro Señor su deseo. De quedar libre del hábito de fumar y de la mala salud. Usted puede practicar la oración. Pero yo no veo a Dios. ¿Cómo voy a hablar con Él? Él está a su lado. Espiritualmente. Él está con usted. Converse con Él. Dialogue. Dígale, Señor, tengo tantos deseos de fumar, pero ayúdame ahora. Es una oración. Practique esta oración. Hable con Dios. Cuando una carga es repartida con alguien más, se hace más liviana. Y Dios está dispuesto a transformar su lucha, su batalla, en algo ligero. Y al final, en una gran victoria.